estamos ya por alcanzar la tercera semana del desafío de 28 días para una digestión saludable me van a disculpar porque no pude grabar esto en vídeo solo en audio porque sigo teniendo problemas técnicos pero no quería dejarles sin el vídeo del domingo de ayurveda con la tercera semana del reto porque vamos justo por la mitad del camino y no hay que detenerse por nada ni siquiera por estas cosas de la tecnología sé que no es nada fácil seguir las sugerencias de quitar ciertos alimentos de tu dieta y sumar hábitos que sean más sanos pero justamente ahí reside el reto mientras te adentras en esta tercera semana ojalá ya estés sintiendo algunos de los efectos positivos como sentirte más ligero tener más energía pensar con más claridad y bueno claro está disfrutar de una digestión que sea más saludable probablemente ya te diste cuenta de que como lo que comes y como vives también afecta directamente a cómo te sientes con los cambios que has implementado desde que empezamos hace apenas dos semanas seguro que ya estás viendo beneficios en tu energía y en tu bienestar en general esto quiere decir que cuando termine el desafío en vez de regresar a esas viejas costumbres que no te hacían bien quizás quieras mantener alguno de estos nuevos hábitos en tu día a día esta semana es ideal para reflexionar sobre todo esto y quizás pues definir algunos objetivos a largo plazo realmente te animo a que aproveches este momento de motivación y de inspiración para planificar tu camino a seguir después del desafío bueno como cada semana durante el reto te voy a dejar en el grupo de telegram la tabla de alimentos para la tercera semana búscala en el grupo de telegram como tabla de alimentos 28 días para digestión saludable semana 3 vas a ver que hay algunos cambios importantes consejo ayurvédico de la semana el consejo para esta semana es evita picar entre comidas cuando notas que tu digestión no está en su mejor momento es clave darle a tu sistema digestivo o al acni como se conoce en ayurveda darle un respiro entre comidas esto es porque los alimentos que consume pueden demorar más de lo usual en hacer su recorrido desde el estómago hasta el colon lo que hace necesario pues esperar un poco más entre una comida y la siguiente picar sin parar entre comidas lo que hace es poner a tu sistema digestivo bajo constante presión porque no deja de trabajar además comer aperitivos a cada rato puede acabar debilitando también el páncreas lo que puede desencadenar problemas con el nivel de azúcar en la sangre si te cuesta mucho dejar de comer entre comidas puedes probar sustituir tus snacks o tus picoteos habituales por otras opciones que sean más simples y más fáciles de digerir hasta que logres cortar con esa costumbre podría ser algo tan sencillo como por ejemplo una fruta leche de cáñamo hecha en casa que por cierto les voy a pasar esta receta en el grupo de telegram también podría ser un poco de infusión con miel una cucharada de crema de almendras por poner ejemplos no si quieres que prepare más información detallada con recetas de snacks que sean fáciles y saludables me gustaría que me lo dejaras en los comentarios para yo saber si esto les puede interesar para que tu aperitivo se mantenga a raya más tiempo y para disminuir los deseos de picar tendrás que incluir en tus comidas proteínas magras y mucha fibra además recuerda seguir el horario de comidas que mencionamos la semana pasada es decir tener un horario fijo para comer práctica de rutina diaria de la semana para esta semana como dinacharya o como práctica de rutina diaria vamos a dar un paseo de unos 15 a 30 minutos después de la comida del almuerzo o de la cena no sé si lo sabías pero uno de los peores hábitos para tu digestión es acostarte justo después de comer por otro lado una de las formas más útiles para aumentar tu fuego digestivo tu acni es dar un corto paseo después de las comidas esta práctica ayudará a que la comida avance mientras aumenta tu tasa metabólica y fortalece tu digestión dar un paseo cada día no sólo ayudará a que tu cuerpo físico permanezca saludable sino que también notarás un aumento en tu salud mental el ejercicio incluido caminar ayuda a liberar hormonas que mejoran el estado de ánimo y aumentan los niveles de confianza incluso así que con esta simple práctica diaria que no cuesta nada aumenta tu digestión aumenta tu metabolismo y también tu felicidad mental en serio que marca la diferencia elige cuándo hacerlo si después de la comida del almuerzo o de la cena o ambas si puedes lo vas a notar régimen herbal de la semana toma media cucharadita de trífala churna cada noche antes de ir a la cama trífala es una fórmula tradicional antiquísima comúnmente utilizada en la medicina ayurvédica por su amplia gama de beneficios para la salud se recomienda tomarla durante esta semana debido a su capacidad para limpiar el tracto gastrointestinal promover la eliminación saludable saludable y diaria también fortalecer tu hígado que es un órgano vital también para la digestión y simplemente para aumentar tu fuego digestivo general tu acni entre muchas otras cosas tengo un artículo donde te hablo de las maravillas de trífala en la web de escuela natur que te dejaré el enlace más abajo para que eches un vistazo porque te va a sorprender para todo lo que es útil trífala resumen de la semana 3 bueno como resumen de lo que vamos a estar trabajando esta semana tenemos a los alimentos nuevos que eliminar que los verás en el pdf que te comparto en el grupo de telegram hay que eliminar todos los alimentos con conservantes y con aditivos también vamos a dejar de comer fuera de casa y seguimos con lo de la semana anterior nada de gluten nada de azúcar tampoco lácteos ni carne roja ni carne de cerdo como consejo ayurvédico vimos que vamos a dejar de comer o de picotear entre horas como práctica de rutina diaria vamos a dar un paseo de al menos unos 15 minutos aproximadamente después de la comida del almuerzo o de la cena si puedes caminar más tiempo pues mucho mejor y como régimen herbario tomar media cucharadita de trífala cada noche antes de ir a la cama si no sabes dónde comprar trífala entra en el artículo de escuela natur puntocom que allí te indico dónde poder adquirirlo pon en el buscador trífala y allí encontrarás el artículo completo o si no mira en la cajita de descripción de este mismo vídeo donde te dejo el link directo al artículo muy interesante bien si hay alguna duda o comentario que quieres hacer sobre cómo te estás sintiendo en este reto me encantará leerlo así que deja aquí tus comentarios comparte este vídeo para ayudar también a otras personas y no te olvides de suscribirte al canal para que todo este tipo de información que es gratuita pueda llegar a más gente y youtube entienda que es de interés muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana que será ya la cuarta semana del reto chao